Cecilia Taiz, Villacorta. Realmente acá acaparas tú las cámaras o los flashes, como siempre. Y además, pero te lo digo con todo respeto y cariño, bienvenida a la Carta de Deportes. Antes de hablar de Juegos Olímpicos, unos detalles, por ahí nos han dicho que te han ratificado, te han nombrado como miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Vóleybol. Eres miembro oficial, hace unos meses, del Comité Olímpico Internacional. Eres una deportista olímpica, una mujer que no desmaya. No tienes límites, Cecilia. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bueno, como siempre, la cátedra del deporte tenía la primicia. Llegué de Brasil, justamente elegida por unanimidad para integrar el Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana, que me permitirá seguir estando en la Junta Administrativa de la Federación Internacional. Y eso es importante porque no es un cargo para Cecilia, es para el Perú. Bueno, como lo dije ayer en mi discurso de presentación, todo lo que se logró en el Perú, gracias a la ley que no me voy a cansar de mencionar, y tú eres testigo de todo lo que hicimos para lograrlo, y estoy pidiéndoles justo a Diana que tengan que ratificar el colegio de periodistas. No pueden estar ustedes afuera. El periodismo es el ente importante para que transmitan apoyo y cuenten sobre los deportistas. Sin ellos, ¿cómo se van a enterar el país, el mundo entero, qué es lo que está pasando en el Perú? Creo que ha habido un error. La ratificación del colegio de periodistas en la ley tiene que estar. Se sacó en el 2003, tenemos que tenerlos a ustedes ahí. Cecilia, cuando te digo que no tienes límites, no es una pasarte la mano, porque estás en una actividad permanente, desde una labor dirigencial a nivel internacional y también, por supuesto, en el ámbito local, nacional. Hay un proyecto que ha causado mucha sensación, 2032 en el voleibol. También sé que se ha impulsado el Mundial al Juvenil, el tema de Antonio Rizola. Eres realmente, no te cansas, en el buen sentido de la palabra te lo digo, por querer impulsar algunas situaciones que el voleibol requiere. Cuéntanos algunos detalles, por favor. Cuando fui deportista o fuimos deportistas, vimos que habíamos sembrado cosechado y de ahí se cerró el terreno, se secó, no hubo más. Yo no tuve la oportunidad de sembrar, no tenía academia. Permití que durante 40 años, yo no es que permití, sino pensé que los que tenían academia iban a continuar sacando jugadoras. No se dio porque yo entiendo que ellos tienen que llevar el pan para su casa y tienen que cobrar. Para un proyecto como 2032, necesitaba entrar la Federación Internacional. Cuando Ari me convoca, la única condición que yo siempre pido a todos los presidentes es que me dejen actuar. Y si yo voy a estar ahí, no era solamente levantar la mano, sino traer ayuda para sembrar. ¿Y esto qué significa? Pedí el proyecto 2032, pagado por la Federación Internacional. Hemos tenido mil chicas, seguimos convocando a las que tienen una talla alta y las que han quedado seguirán en una academia que espero ponerla, porque si no, ¿a dónde van ahí estas chicas que necesitan aprender? Necesitamos sacar líberos. ¿Y por qué no paro? Tú eres testigo. El volei me dio todo. Tengo que devolver lo que yo recibí y hasta dónde he llegado. Sería ingrata y no agradecida de lo bendecida que soy y que somos mis compañeras. Si me dan una oportunidad, tú sabes que yo nunca digo que no. Si salí elegida por unanimidad en el Comité Olímpico, reconoce mi trabajo como congresista de la República. Es una pena que en el Perú no tanto, creo que ya recién se están dando cuenta de lo que ya se logró. Gracias. Sí, sí, qué lindo detalle. Oye, mira, ¿ves? Está bien el producto nacional siempre es bueno. Entonces, como les digo, salí elegida por algo. El Perú me está permitiendo demostrar a nivel internacional lo que se puede hacer por el deporte. No he comenzado, todavía no hay resultados en el proyecto 2032. No voy a parar hasta sacar una selección. Va a ser difícil, sí. A los que son mis detractores y piensan que yo estoy cobrando por este proyecto, les digo que no cobro un solo centavo. El vole me permitió hacer mis inversiones para yo devolverle gratis, gratis a mi país. Y eso es lo que estoy haciendo. Hace poco Daniela Ibarra de la Carta de Deportes hizo una nota que causó impacto. Como dicen los jóvenes, fuiste tendencia. Y hasta ahora, cuando se habla de voleibol, sobre la selección peruana y demás, te mencionan a ti tu posición y la de otras deportistas también como Esmeralda Sánchez. No te voy a ahondar en el tema porque sería rebuscar. Hace poco hablé con Marcelo Bencardino, técnico de la C21 de voleibol, y me decía que él incide mucho en la disciplina. Parece una palabra manoseada, Cecilia. ¿Qué tan importante es la disciplina para estas nuevas generaciones de voleibol que se puede instalar en el chic de las voleibolistas a nivel general, Cecilia? Creo que Rizola está imponiendo algo muy claro. Las chicas que han sido convocadas saben perfectamente de lo que es vestir la cazaquilla, no decir esta vez no voy a estar, significa que la mentalidad va a cambiar. Ellas son un referente de las chicas del proyecto 2032 que estarán presentes en 2027. Los panamericanos los vamos a hacer nosotros y como anfitriones el voleibol va a estar presente de todas maneras. Creo que si han entendido eso, nos va a ir mejor. Las chicas que han tenido, que siempre he criticado, estoy feliz de que se han dado cuenta que el sobrepeso no les va a ayudar. Esta es su último, la última etapa como jugadoras. Aprovechenlas porque ustedes serán el referente de muchas jugadoras que están esperando verlas actuar. Los panamericanos no clasifican, no importa, háganlo bien. Y eso es lo que vale. Y disciplina yo no creo que está mal usada, es la única manera de salir adelante. ¿Cuesta? Sí, pero eres una representante nacional. Trabajen ellos, nada más, es lo único que puedo decir. Cecilia Taiz Villacorta, directo a la vena. Te espera tu público de siempre, de ahí conversamos luego. Cuídate mucho, Cecilia. Ay, gracias. Cuídate mucho. Que estés muy bien, Cecilia. Gracias, hasta pronto.